Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Juárez vs Santos en vivo, donde y cuando ver el partido de la jornada 6 del clausura 2023. FC Juárez vs Santos en vivo hoy del clausura 2023 que podrás disfrutar en punto de las 19 horas. Puede ver el partido completamente en vivo a través de la señal de Fox Sports. Este duelo entre FC Juárez vs Santos pertenece al partido del clausura 2023, será el parte de la jornada 6. Se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, que se ubica en Ciudad de Juárez, estado de Chihuahua. Los duelos en la quinta jornada dejaron a la cabeza a Pachuca. Sin embargo, los equipos se han empezado a mover y ahora se verá qué posición alcanzan tanto los de Coahuila como los de Chihuahua. FC Juárez tuvo una victoria frente a Mazatlán el pasado viernes 3 de febrero y buscarán su tercera contienda a favor luego de haber tenido tres descalabros en lo que va del torneo. Actualmente, suman seis puntos que han sido ganados de manera equilibrada, uno en casa y otro como visitante. Se espera que con su afición tengan un ataque más intenso contra los de Coahuila. Santos Laguna ha tenido altibajos en el torneo que le han propiciado el gane de los ocho puntos con los que cuenta. En su historial tiene dos victorias, una derrota y dos empates. Luego de su empate contra la escuadra capitalina de América, los guerreros se colocaron en la posición cuarta de la tabla general contra la onceava en la que se colocaron los bravos. Recuerda, la cita para el encuentro en vivo de este juego de clausura 2023 de la Liga MX es este 7 de febrero a las 19 horas, tiempo de la Ciudad de México. Luego del buen partido que ofreció ante el América el pasado sábado, que empataron a dos tantos, Santos busca recuperar fuera los puntos perdidos en casa y de esa manera no bajar del cuarto puesto. Con ocho puntos, los laguneros llegaron a esta jornada posicionados del cuarto puesto, superando por goles anotados a Pumas, San Luis y Chivas que arribaron a las mismas unidades. Por eso lo importante de sacar fuera más que un empate. Fentanes podría hacer cambios en su alineación, es solo una posibilidad. Pero por lo visto ante las águilas, el recién llegado Merson Rodríguez necesita adaptarse, mientras que Lucas González deberá pagar el partido de suspensión por haber visto la roja en su debut. Una buena noticia para el estratega de Santos es que Diego Medina ya se incorporó, trabajó con el equipo esta semana, aunque lo más probable es que vaya a la banca. En su reciente partido, el conjunto chihuahuense que dirige Hernán Cristante, consiguió su segunda victoria del torneo, que fue ante Mazatlán por tres goles contra dos en territorio sinaloense, con lo cual llegaron a seis puntos que lo situaron en la posición 12. ¡Gracias!